Kindergarten es un momento maravilloso para que los niños lleguen a la escuela y aprendan a descubrirse a sí mismos y todas las cosas que le gustan, rutinas, cómo llevarse bien con los amigos. Es muy importante que vengan todos los días a la escuela. Es un tiempo cuando los niños aprenden cómo hacer amigos, cómo resolver problemas, cómo jugar juntos y cómo compartir. Una de las cosas que es importantísima es que su hijo llegue a la escuela a tiempo, siempre a la hora. Que no lleguen tarde. Hay muchísimas cosas al principio del día que son importantes de aprender. Cómo desempacar sus mochilas, un montón de tareas que deben aprender. Por favor, que lleguen siempre a tiempo en la escuela y que no falten. Hazte cuenta de eso. Ahora hay un gran cambio en kindergarten. Hoy en día los niños aprenden diferentes habilidades que necesitan en primer grado, entonces es muy importante que los niños vengan porque no solamente más están jugando, sino que están aprendiendo diferentes cosas que los van a ayudar en los diferentes grados. Hay una correlación muy importante entre que los niños vengan a la escuela y las calificaciones que luego sacan en la escuela. Los niños de kindergarten que están crónicamente ausentes o no vienen a la escuela todos los días, tienen muchísimo más riesgo de no pasar los exámenes de lectura y matemáticas en tercer grado. Es importante que vengan a la escuela todos los días. Cuando los estudiantes están ausentes, ellos pierden lecciones que son base para las siguientes. Kindergarten es un tiempo de transición muy importante. Lo mejor que pueden hacer ustedes para facilitar esa transición es estar en continua comunicación con su maestro. Siempre será de ayuda y le ayudarán en esos momentos difíciles. Cuando los niños están en la escuela todos los días y están jugando juntos, ellos aprenden, descubren sus habilidades, entonces es un tiempo muy emocionante para ellos, para mí, y es increíble el progreso que ellos hacen del principio del año al fin del año. Es muy emocionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!